Muy bien. Entonces, bienvenido nuevamente a la actividad de proyección y manejo de recursos. Hoy, jueves 15 de septiembre. Entonces, lo que tenemos que hacer ahora es los costos. Vamos a colocar aquí la fecha, septiembre 15 de 2022. Ahora vamos a calcularle costos indirectos de fabricación. Son los denominados CIF, costos indirectos. ¿En qué consisten estos? Entonces, de aquí vamos a determinar qué hacen parte de los CIF. Hacen parte de los CIF la mano de obra indirecta. Hace parte de los CIF, el arriendo, área, bodega. Los servicios públicos del área de bodega o el área de producción. Mantenimientos públicos. Y depreciación. Bueno, faltaría uno que sería un costo variable. Casi todos estos son fijos. Vamos a colocar uno también variable. Y vamos a tomar uno que sea el costo de empaque y embalaje. Eso serían algunos. Estamos hablando de todos, obviamente. Algunos de los costos. ¿Ok? Costos indirectos de fabricación. Bueno, entonces esto sería lo mismo que hemos hecho año uno y año dos. Bueno, entonces esto sería lo mismo que hemos hecho año uno y año dos. Muy bien. Entonces, mano de obra indirecta. ¿Cuál sería la mano de obra indirecta? ¿Qué hace parte de mano de obra indirecta? ¿Cómo qué? Profe, los costos que no van relacionados directamente con la fabricación o producción del producto que se ofrece. Pero mano de obra, mano de obra, mano de obra indirecta. ¿Cuál sería? Mano de obra indirecta. No. No, no, no. Entonces, como mano de obra indirecta, es el personal que está también en el área de producción, pero no elabora el producto. No lo hace. No participa del proceso de fabricación, de manufactura. Entonces, ¿quiénes pueden ir ahí? Ahí puede estar el jefe de producción, mano de obra indirecta. El personal del almacén, de la bodega, los que entregan las herramientas, los insumos. Personal de almacén, personal de calidad, control de calidad, control del proceso, que el producto salga bien elaborado, sin defectos. Personal de mantenimiento, que a veces se contrata por fuera. Es decir, ahí mismo está el personal, ese es parte de los, de la mano de obra indirecta. ¿Ok? Es un costo. Ahí no va a ir ni el gerente, ni la secretaria, ni el vendedor, ni el mensajero, ni el contador. Eso es personal de gastos, no de costos. ¿Ok? Entonces, costos son esos. Vamos a liquidar uno solo, eso no vamos a hacer. Ya lo sabemos liquidar, ya sabemos cómo se hace una liquidación de una persona. Entonces, lo mismo que hagamos con una, lo podemos hacer para diferentes cargos, ¿no? Entonces, vamos a contratar aquí una persona en mano de obra indirecta. Por aquí donde tenemos liquidadas las personas, eso, por acá. Entonces, vamos a hacer uno más. Hicimos los operarios de máquina. Entonces, vamos a tener aquí un jefe de producción. Ese es personal de mano de obra indirecta. Y ese jefe de producción, vamos a tenerlo entonces, una persona y con unos salarios. Un sueldo de 3,3 veces el salario mínimo. Ese es el salario mínimo mensual, legal y vigente. La liquidación es exactamente igual a como la hemos hecho con todas las personas anteriores, con los operarios y los ayudantes de máquina. Pues copiamos esta plantilla y la ajustamos aquí para este señor. A ver, ¿cómo nos quedó aquí esto? 3,3. Pues aquí nos está haciendo una operación que no es concordante. Vamos a ver. Aquí nos está diciendo que... Profe, lo que pasa es que ahí está tomando la inflación. Sí, podría haber. Correcto, como lo habíamos hecho de la vez pasada, sí. Pero de todas maneras es demasiado alto, ¿no? Que 3 veces una persona... Aquí está entrando aquí una niña, ya, 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 ya entró. Entonces, aquí tenemos... O 45, por sea, una persona, por 3, por el salario mínimo. Y el salario mínimo se supone que es, a ver, F47, no. No, es que nos está tomando por allá un sueldo de 3 millones 200, no. Debe ser por la celda C47. Entonces, simplemente aquí le decimos esto por la celda C47. Que es el salario mínimo, que es el millón de pesos, y ya. Entonces, esto ya nos sobra. Estaba tomando allá como por 3 millones. Entonces, una persona de 3,3 veces, pues nos da 3 millones 300. Ahí nos tiene que dar 3 millones 300. Ahí sí ya está. Y esa persona de 3,300 no tiene auxilio. Y ahí está ya la liquidación. ¿Cierto? Ahí ya nos queda el porcentaje. Aquí a la derecha, a la izquierda. Ahí está el 8,33. Las primas, todo lo demás. Entonces, aquí está toda la liquidación ya de ese personaje. Ok. Y es igual el porcentaje a este anterior. Por lo que ya hemos dicho. Cuando la persona gana más de 3 sueldos, perdón, más de 2 salarios mínimos, no tiene ni auxilio y no tiene dotación. No lo estamos liquidando de esa manera. Entonces, el porcentaje de ese costo y de esos adicionales, prestaciones, primas, parafiscales, aportes legales, va a representar exactamente lo mismo, 51,86. Entonces, ya nos quedó ahí liquidado ese señor, que es mano de obra indirecta. Así mismo habríamos podido incluir personal de mantenimiento, personal de calidad, personal de almacén, etc. Entonces, en el año, ¿cuánto nos vale ese señor? Nos vale igual a lo que nos costó aquí mensual. Cinco millones de pesos al mes por 12 meses. Vale 60 millones en el año. Y en el año dos, ¿cuánto nos vale este señor? Nos vale lo que costó en el año uno. Más lo que costó en el año uno por la inflación. Aumento inflacionario que estamos usando aquí del 7%. Esa es la celda de 40. Bueno, ok. 7%. Muy bien. Decimales. Vamos a ver esto. Decimales. Ahí está. Eso ya. Entonces, ya hemos quedado liquidado una persona de mano de obra indirecta. El arriendo de la bodega. Vamos a hacerlo por acá. Arriendo de la bodega. Si la empresa no paga arriendo, si no es la dueña en la bodega, ¿qué costo tendría a cambio de arriendo? ¿Qué costo tendría la empresa a cambio de arriendo? El impuesto, profe. Bueno, el impuesto previal. Exacto. Pero uno más importante que ese. No, es que no sea importante, sí, pero hay uno más importante. Usted tiene su empresa en su casa. Dice, aquí no pago arriendo. Tiene que incluirle un costo. La depreciación. Depreciación de esa bodega, de ese inmueble, de esa casa. Entonces, o pago arriendo, porque no es mío, o se incluye el concepto de depreciación, ¿ok? Que es lo que reemplaza, entre comillas, el arriendo. Entonces, la tienda de la bodega lo vamos a dividir para área de bodega y área de oficinas. La depreciación sería en la misma forma. ¿Qué es esto lo que vamos a hacer aquí? Pues vamos a ver un valor de un arriendo mensual y ese se lo vamos a aplicar a un porcentaje de área. Que la empresa paga un arriendo por todo. Y ahí en la bodega está el área de producción y están las oficinas. Si está por aparte, entonces pagará un arriendo de un inmueble donde esté la bodega y pagará un arriendo de un inmueble donde estén las oficinas. Pero asumiendo que está todo en el mismo sitio, entonces un valor de arriendo. Pagar un valor de arriendo de 5.800.000 al mes. 5.800 por mes. Y de esos 5.800.000.000 al mes hay que distribuirlos entonces en el porcentaje que aplica para cada uno de las áreas. Entonces, el área de bodega, entonces el área que ocupa la bodega en el área de producción. Vamos a decir que ocupa un área del 74%. Se mide la total de la bodega. Cuántos metros cuadrados son y qué porcentaje ocupa bodega. Y el restante pues será el porcentaje que ocupa oficinas. Pues aquí no vamos a escribir el 26 que sería el porcentaje restante. Para completar el 100. Como estamos en Excel, hay que aplicar el Excel. Entonces aquí en el Excel decimos igual al 100% menos el porcentaje del área de bodega. Quiero llamar el mismo 26, pero ese es el Excel. ¿Con qué fin? Con el fin de que si cambiamos el área de bodega a otro valor mayor o menor, automáticamente cambia el área de oficina, queda formulado. Es decir, no lo hacen así, cambia a uno, pero no le cambia al otro. ¿Ok? Simplemente. Esa es la forma práctica y conveniente de usar Excel. Entonces queda el 26. Listo. Entonces, como SIP, como costo indirecto de fabricación, solamente será el 74% de ese valor. Entonces utilizamos el arriendo de bodega por el 74%. Eso es un mes y por 12 meses para que sea el del año. Damos aquí los decimales. Y así mismo lo aplicamos para el otro año. Entonces en el otro año, el siguiente, aumentarle la inflación, el valor del año 1, más el valor del año 1 por la inflación. Celda E40 para tenerla presente. Eso mismo hacemos con los servicios públicos. Descopiamos esto mismo aquí. Y aquí le decimos servicios públicos. También llegan los recibos de los servicios públicos y una parte se le aplica al costo y otra parte se le aplica al gasto. Al costo, el área de producción y al gasto, el área de oficinas. Y sumamos que los servicios públicos al mes le valen a la empresa 2 millones 400. Energía, agua, comunicaciones. Y debe ser en el mismo porcentaje. Aquí simplemente lo que hice fue copiar. Pero así no es el Excel. Ahí está bien. Está formulado y todo, pero este 74 no es así porque ya lo escribimos acá. Entonces si aquí lo cambiamos, aquí no me va a cambiar porque aquí no lo dejamos con ninguna fórmula. Aquí lo dejamos escrito ahí, 74. Entonces como va a ser en la misma proporción, entonces aquí en este le decimos igual a este mismo valor de aquí arriba. Y cada vez que cambia ahí el porcentaje de la bodega en el arriendo, automáticamente cambia ahí abajo. Ya queda formulado. Y hacemos exactamente lo mismo que hicimos con el arriendo. Igual al valor de los servicios públicos por el porcentaje de área de bodega por 12 meses. Y al año siguiente aumentamos por inflación. Año anterior más año anterior por la celda E40 que es la de la tasa de inflación. Si es la E40, sí, E40. Muy bien. Los mantenimientos. ¿Qué tipo de mantenimientos hay en una empresa? ¿Qué tipo de mantenimientos hay en una empresa? Mantenimiento correctivo, mantenimiento preventivo y mantenimiento predictivo. ¿Cuál es el más conveniente? Pues el preventivo, prevenir y el predictivo, predecir. ¿Cuál es la diferencia entre prevenir y predecir? El preventivo es que las empresas asumen un valor, un costo de hacerles limpieza, revisión a los equipos, a las máquinas, a las instalaciones y se asigna entonces una suma mensual, tantos pesos y según el uso que se le dé, se va a hacer la revisión de las máquinas cada mes, cada 15 días, cada mes y medio, etcétera. O un mantenimiento cada semana, depende del uso que tenga y de la necesidad de cada máquina, de cada equipo y un mantenimiento también obviamente a la planta. La instalaciones acometidas, ¿no es cierto? Todo funcione que los accesorios y todas las partes que se están usando conectadas a la energía estén funcionando perfectamente. Pues vamos a destinar a mantenimiento un valor, simplemente decimos el valor de mantenimiento es que vamos a colocar el valor al mes, ese no tiene problema. la empresa destina un valor de 880 mil pesos al mes. Ah, bueno, y el predictivo, el predecir es el que se hace a largo plazo. Entonces, por ejemplo, predecir cuándo se le va a cambiar a la máquina el motor, la transmisión que tenga el rotor de energía las partes hidráulicas, las partes eléctricas. Entonces, ya es como una planeación que hace la compañía para un mantenimiento a largo plazo, no a corto plazo, no por periodo de cada 15, 20, un mes, sino a futuro. Esta máquina sabemos que por su vida útil dentro de dos años, tres años, ya nos toca o cambiarle el motor o reemplazarla. Ese es el mantenimiento predictivo. Se predice qué va a suceder y pues el correctivo es el peor porque pues es sin haber hecho ningún mantenimiento preventivo pues se nos dañan los equipos, las máquinas, sufren una avería y viene ahí el traspié porque eso dificulta el proceso, paraliza el proceso de producción, ¿cierto? Genera retrasos en la producción y sale costoso. Por eso se hacen los preventivos. Eso no quiere decir que haciendo solo preventivo nos olvidemos de que no va a haber correctivo. El correctivo de todas maneras se nos va a presentar haciéndole los otros mantenimientos porque los equipos, las máquinas tienen fallas que son de un equipo precisamente que no se puede muchas veces corregir por mantenimientos que se le hagan pero lo que hace uno con un mantenimiento preventivo es que esos correctivos no se sucedan tan seguido simplemente que no sean tan costosos y el costo no es solamente por lo que por lo que tenga que invertir la compañía en reparar o en arreglar la máquina. El costo es por la parálisis. Parar un proceso de producción eso es un costo grande dejar toda una planta quieta porque una máquina dejó de funcionar un equipo ¿ok? Entonces eso hay que considerarlo no solamente el valor del equipo sino los efectos que causa en todo el proceso. Entonces el mantenimiento será igual a los 880 pues por 12 meses y al año siguiente el valor del año anterior más el valor más el valor del año anterior por E40 que es la tasa de inflación. Depreciación de la maquinaria la depreciación es el deterioro que sufre el equipo se está deteriorando se está agotando se está acabando entonces esa depreciación hace que la máquina sufra un desgaste y ese es un valor de un costo así como la depreciación del inmueble siendo propio ya lo dijimos no se paga arriendo el inmueble se incurre en un costo que es depreciación se va deteriorando pero la máquina pues tenemos que saber cuánto vale la máquina y qué vida útil tiene esa vida útil la determina un perito un evaluador un ingeniero mecánico un ingeniero electricista un ingeniero electromecánico un ingeniero industrial dependiendo del producto de la máquina del equipo entonces hay personas expertas o pues por lo menos que conocen del manejo del fusionamiento de los equipos de las máquinas y de acuerdo con el uso que le dé la empresa si está utilizando la máquina en un solo turno de trabajo por día o en dos turnos por día o en tres turnos veinticuatro horas pues va a haber un deterioro más rápido entonces todo eso incluye en los conceptos de depreciación vamos a ver un valor de la maquinaria de la máquina le costó a la empresa la maquinaria 66 millones de pesos y le vamos a depreciar 66 millones y le vamos a depreciar a 12 años y 4 meses para mirar cómo funciona esto entonces tenemos que sacar la depreciación por cada año ese es un costo que hay que incurrir entonces no se incluye el valor de la maquinaria en el costo obvio no la maquinaria es una inversión no es un costo la bodega es una inversión los escritorios los muebles son una inversión un equipo de transporte un camión un montacargas eso es sin inversiones y esas inversiones se deprecian y esos son los costos o gastos dependiendo de dónde se usa si se usa en el proceso de producción costo si se utiliza en las áreas de oficinas gastos la depreciación puede ser cualquiera de los dos un equipo de cómputo no necesariamente es costo ni necesariamente es gasto dónde está el equipo de cómputo es que lo está usando el jefe de producción entonces está en el proceso productivo la depreciación de ese equipo de cómputo es del costo el equipo de cómputo lo está usando el gerente de la empresa el gerente de la empresa es del área de oficinas de administración entonces esa depreciación de ese equipo es gasto la depreciación dependiendo en dónde se esté utilizando va al costo o al gasto la maquinaria pues obvio no está en las oficinas es en el proceso de producción pues es por eso lo estamos incluyendo dentro de los SIF costos indirectos de fabricación entonces cómo se calcula aquí la depreciación igual al valor de la maquinaria 66 millones dividido paréntesis por año vamos a calcular por año en los 12 no le podemos decir 12 más 4 porque los 4 son meses dividido entre 12 ahí nos daría por año en 12 meses pero nos hacen falta 4 meses que tiene vida útil eso fue lo que nos dijeron esos 4 hay que convertirlos a su fracción de año ya sabemos que 4 doceavos es el punto 25 entonces que se hace más los 4 meses divididos en 12 meses del año no en los 12 años ahorita cambiamos los 12 para que no se confunda que estos 12 son estos 12 años no esto es como una reglita de 3 un año tiene 12 meses 4 meses ¿cuántos años son? pues 4 meses serán 4 doceavos pues ahí ya nos quedó que lo vamos a dividir paréntesis hay que abrirle paréntesis porque es la suma de los 2 los 12 años completicos más la fracción de 4 meses convertidas a año 4 doceavos para que no se confundan entonces cambiémosle aquí que no sean 12 sino 14 pues ahí ya hizo la operación aquí ya hizo la operación con 14 y los 12 siguen siendo los 12 que son los 12 meses ¿ok? muy bien en el año 2 ¿cuánto vale esa depreciación? ¿profe? señor digamos si pues para no complicarse si los 12 años anteriores lo hubiera multiplicado por los 12 meses y sumo los 4 meses da lo mismo ¿cierto? ¿le dan meses? sí o sea hacer toda la conversión o sea en vez de poner 14 o 12 años hago la conversión a meses pero después tiene que pasar los años otra vez ah ok sí porque mire sí está bien lo que me dice es esto cogió los 14 lo multiplicó por 12 y a eso le sumo los 4 ahí le queda todo en meses estos son meses los meses sí señor y luego divide los 66 millones entre esto y le queda la depreciación por mes mire 300 y la depreciación son 4 y me tocaría multiplicarlo por año esto lo tiene que multiplicar por 12 meses y ahí le da lo mismo 4 6 está mejor como usted lo está haciendo profesor sí pero si lo quieren así pues también obvio listo bueno muy bien entonces tenemos la depreciación ¿cuánto nos cuesta en el año 12? ¿cuánto? sería sumarle un año más o sea depreciarlo un año ¿qué dicen? ¿cuánto vale la depreciación en el año 2? ¿o cómo la calculan? pues para mí sería así profesor en vez de 14 años pues ya serían 15 años porque es un año más que se depreció no porque usted no puede estarle cambiando los años de vida útil los 14 son la vida útil ah ok los 14 no es que se cumplan no son 14 años en que tenemos que depreciar esa maquinaria hicimos la del primer año ¿cuánto vale la depreciación en el año 2? ¿cuál es el costo? es el mismo del año 1 exactamente igual todos los años igual hasta que completa los 66 millones en los 14 años y 4 meses lo pregunté porque muchas veces se hace lo mismo que hicimos aquí con arriendo o con servicios o con mantenimiento que le sumamos la inflación lo del año 1 en el año 2 que le hicimos sumamos la inflación sumamos inflación sumamos inflación la depreciación no se suma a la inflación es la misma en todos los años porque si le sumas la inflación la va a terminar de depreciar antes de los 14 años al final tiene que cumplir que la suma de la depreciación le dé los 66 millones y eso se le va a cumplir en 14 años y 4 meses entonces este es un valor plano lineal muy bien y nos queda el empaque y el embalaje el empaque y el embalaje entonces lo vamos a calcular vamos a escribirlo por aquí para que nos quede práctico empaque y embalaje este es un costo que ya no es así por por mes por un periodo este es un costo unitario es por unidad y al ser unitario entonces ya deja de ser fijo y se convierte en variable entonces ¿qué se hace? se establece cuánto es el costo de ese de ese de ese concepto por ese concepto es que me acabo el escrito embalaje entonces establecemos costo por unidad ella es unitario eso no puede uno decir le cuesta a la empresa tanto al mes no porque depende de cómo se empaque la unidad y cómo se embale por docenas ¿no? la diferencia entre empacar y embalar es el empaque es unitario un par de zapatos van en una bolsa en una caja ese es el empaque y luego en una en en una ¿cómo se llamaría? en un container bueno más que containers en un eh me olvido el nombre esto de madera bueno en un en en una en un recipiente de madera donde se almacenan o se embalan eh una docena o cinco docenas o diez docenas o tres docenas de zapatos ese es el embalaje ¿no? que ya va en en un en un recipiente mucho más grande entonces el costo por unidad lo tenemos que establecer cuánto nos cuesta por unidad y las unidades a producir por ahí entonces se depende de esas dos variables siempre un variable un costo variable se proyecta de esta manera no es lo mismo que el fijo entonces vamos a suponer que el costo unitario entre empacar y embalar ahí están los dos el hecho de que yo diga por unidad y el embalaje no quiere decir que el embalaje vaya por uno ¿no? en el embalaje como les digo van docenas van cantidades no un un solo par de zapatos o no solamente un lapicero si estamos produciendo lapiceros o una cartuchera bueno en fin sino van muchas unidades entonces ¿cuántas unidades le caben a un recipiente de esos? en en un recipiente de esos caben quince docenas lo que sea entonces ¿cuánto costó el recipiente? tantos pesos pues divídalo entre las quince docenas para saber por cada uno cuánto le cuesta el empaque si es unitario ese es más fácil de identificar entonces se suman los dos y nos dice que eso nos cuesta por unidad o sea vamos a leer cuatro mil ochocientos pesos por unidad ¿y cuántas unidades son? entonces las unidades son las unidades a producir que las debemos buscar en el primer producto unidades a producir vamos a producir ocho mil quinientas ochenta y un unidades en el año dos ocho mil doscientas cincuenta y dos pues ocho mil quinientas ochenta y un unidades en el año uno y ahí ya podemos calcular el costo de ese empaque y embalaje en el año uno al año dos va a costar los cuatro mil ochocientos más cuatro mil ochocientos por la inflación aumento de inflación en cuarenta y las unidades a producir del año dos pues serán las que vimos ahorita yo puedo copiar esta celda aquí ocho mil doscientas cincuenta y dos que son estas ocho mil doscientas cincuenta y dos unidades a producir del año dos ok entonces ya con estos datos calculamos esos costos por año igual cuatro mil ochocientos cada unidad iba a producir ocho mil quinientas ochenta mil hijo de pucha eso salió muy caro le pusimos mucho precio cuarenta y uno salió más que la depreciación y mantenimiento no se me vuela mano aquí quitémosle un cero cuatrocientos ochenta es que eso no es un costo muy significativo no incluso hay también puede ir etiqueta va etiquetado va con una marquilla esa sí ya es diferente cuatro millones de pesos y este valor lo copiamos en el año dos y aquí en el año dos que hizo pues multiplicó está multiplicando estos dos el costo unitario del año dos por las unidades del año dos muy bien y ya completamos nuestro SIF ¿qué hacemos con esos SIF? y con todo lo anterior ahora sumemos aquí esto es total de SIF total costos indirectos de fabricación SIF sumamos aquí estos valores 152 millones y sumamos aquí 162 millones tenemos entonces ya el resumen de nuestros tres elementos de costo vamos a sacarlos aparte los tres elementos del costo que son el costo al escribir las iniciales de la MP la materia prima el costo de la MOB mano de obra directa y el costo de los SIF tenemos los tres la suma de esos tres elementos es lo que denominamos el costo total de producción lo que vamos a trasladar aquí para poder establecer cuánto nos está costando esa producción costo de materia prima igual y buscamos donde ya se calculó el costo de la materia prima de cada año vamos a hacer lo primero del año uno y eso mismo después lo copiamos al año dos aquí está costo de materia prima por año setenta millones de pesos año dos setenta y dos millones costo de mano de obra directa vamos a sumar la mano de obra directa aquí está ya sumada los ayudantes de planta el personal a destajo de los ayudantes de planta los operarios de máquina y el personal a destajo de los operarios de máquina que como lo dijimos o lo hicimos algunas veces existe destajo y otras no dependiendo de cuántos minutos cuántas horas se produzca cada uno y ahí aprendimos a calcular si necesitaba o no necesitaba destajo de acuerdo si hace falta producción hay que contratar personal por tarea si la producción que elaboran las personas que se contratan es superior pues no se necesita ser cero destajo cero personal o cero costo por tarea entonces la mano de obra directa nos vale esto y los SIF los que acabamos de calcular valen estos 152 millones y ahí tenemos nuestros tres elementos del costo materia prima mano de obra y SIF y esto lo sumamos y esto mismo ya lo copiamos para que copie ahí las fórmulas en el año 2 muy bien ¿para qué nos sirven esos costos? ¿para qué los usamos? para poder realizar nuestro porcentaje de ganancia y con ese en cuanto podemos vender y con ese porcentaje de ganancia poder establecer el precio unitario de venta es lo que vamos a calcular ese es el producto entonces con un costo de producción le vamos a aplicar un margen de utilidad y con ese costo y ese margen calculamos nuestro precio unitario de venta ese sería el ideal y el derecho de las cosas tener la estructura de costos ¿qué margen le va a aplicar y en cuanto lo va a vender? ¿por qué lo digo? porque normalmente no se hace así normalmente el empresario o ustedes uno monta un negocio y yo digo ya sé en cuanto lo voy a vender voy a vender el producto en tanto y no conoce los costos ¿y por qué da el precio? bueno porque se fía uno de la competencia es que pulanito tal lo vende a tanto en tal parte lo venden a tanto entonces uno como que toma un referente de lo que ya hay en el mercado y le da un precio y eso no es lo correcto porque ya miró sus costos entonces lo correcto es primero establezca qué costos tiene y con base en eso vamos a definirle el precio y una vez definamos el precio ahí sí ese precio que nos está dando la estructura de costos lo podemos comparar con el mercado con la competencia y ahí tomamos decisión lo dejamos igual lo subimos qué vamos a hacer pero no al comienzo sin conocer qué costos tiene ok bueno entonces para el precio unitario de venta pues necesitamos el costo unitario costo unitario de producción porque aquí tenemos es el costo total cómo calculamos el unitario muy callados igual al costo total del año dividido entre las unidades a producir unidades de producción que las tenemos aquí a la mano esto es el trabajo dividido entre estas unidades ocho mil quinientas ochenta y un unidades vamos a producir el primer año entonces si el costo total del año va en casi quinientos millones dividido entre las unidades que produce y le da el costo pues obviamente de una unidad entonces una unidad nos está costando aquí cincuenta y ocho mil pesos y al año siguiente otro valor cincuenta y sesenta mil estos costos unitarios si es conveniente dejarlos con decimales ahí está con decimales porque sobre ese decimalito de más o de menos vamos a aplicarle un margen y vamos a calcular el precio de venta ahora ¿qué margen? entonces empieza uno como también aquí a tomar decisiones ¿qué margen espero que ganar? estamos calculando los margen solamente a los costos no a los gastos esa es otra forma ideal de calcularle el precio de venta a un producto ¿por qué? ¿por qué no se puede calcular el precio de venta con base en un gasto? por ejemplo que vayamos a vender un lapicero en cinco millones de pesos porque incluimos los gastos un ejemplo ¿y cómo así? que en cinco millones de pesos ¿sí? porque hicimos la estructura miramos costos y miramos gastos y resulta que dentro de los gastos el gerente de esa empresa gana muchísima plata porque es un genio no sé lo contrató la compañía y se le está pagando un sueldo bastante oneroso bastante alto entonces al sacar cuánto nos costaba por unidad el lapicero el lapicero salía costando como cuatro millones entonces cuatro millones y pico para ganarnos un porcentaje lo vamos a vender en cinco millones ¿qué opinan de eso? no, no pues tiene que ser un súper lapicero de la marca sí pues hay lapiceros que yo sí he visto que cuestan sus 250 pero porque son muy diferentes y pues ya no son lapiceros son creo que llaman plumas ya es muy diferente pero pues para el mercado normal no haría entonces uno cuando va a comprar un producto eso sí como así y eso porque ese precio luego es que está hecho en qué bañado en oro o qué no normalito es que el gerente de la empresa gana mucha plata entonces cuando se hizo la estructura se calculó el costo y el gasto unitario y no dio un valor que tocaba venderlo en eso para poder cubrir esos gastos y la respuesta pues de uno es qué pena pero a mí no me interesa cuánto gane el gerente de esa empresa o sí no y menos que si ese gerente gana poco o gana mucho me afecte en el precio de un bien por un sueldo de un gerente o de un gasto cualquiera por eso los gastos no deben hacer parte en el cálculo de los precios de venta solamente los costos y los costos que implican pues los costos sí son los que dan la calidad del producto porque aquí va la materia prima ahí va va las personas que lo trabajaron y van los equipos y procesos de producción eso sí influye en que la calidad del lapicero o del producto sea una calidad alta media o baja entonces ahí sí ya hay un referente pero en gastos no entonces gastos no se deben incluir muy bien el margen de utilidad vamos a utilizar un margen aquí voy a utilizar yo les doy en las pautas a ustedes un margen voy a utilizar aquí un margen del 34 vamos a ponerlo así 34,5% en ambos años año 2 pues ya es igual al del año 1 entonces ¿cuánto debe ser el precio de venta? si sabemos que el costo es de tanto y nos queremos ganar tanto entonces aquí hay que hacer un ejercicio que voy a hacerlo aquí aparte para que lo veamos voy a ponerlo aquí sencillo el costo por unidad el margen de utilidad y el precio de venta ¿cuánto debe ser supongamos supongamos que el costo unitario de un producto sencillo es 100 pesos nos cuesta hacerlo 100 pesos costo se percaron los tres costos materia prima mano de obra directa y CIF se dividió entre la producción y nos dio un costo unitario de 100 pesos y que nos queremos ganar un margen del 20% ¿en cuánto lo venden? ahí sencillo ¿cuánto lo venden? en 120 ¿no? 120 sí cualquiera diría eso ¿no? ¿alguien más diría otra cosa? los 100 más el 20% de los 100 20% de 100 pues son 20 más 100 120 ¿cierto? esa sería la lógica me cuesta 100 me quiero ganar el 20 120 me cuesta 100 quiero ganar el 10% 110 me cuesta 100 quiero ganarme el 30% 130 y así resulta que esto no es correcto esto no es correcto veamos por qué porque al venderlo en 120 precio de venta es 120 ahora vamos a hacerlo de para atrás me copio esto aquí precio de venta a ese precio de venta le vamos a quitar el costo unitario costo por unidad y esto nos va a generar obviamente la utilidad por unidad digamos ¿no? utilidad por unidad utilidad unitaria y aquí obtenemos el margen de utilidad pues ¿qué pasa? se lo venden 120 pesos le iba a ganar el 20 su costo fue de 100 pesos pues utilidad de cada lapicero de cada producto de cada ladrillo de cada chocolatín lo que esté produciendo va a ser de 20 pesos unitario pero el margen no le va a dar el 20 el margen ahí le da el 16,6666% ¿cómo se obtiene el margen? el margen de utilidad aquí lo vamos a escribir acá margen de utilidad margen de utilidad es igual a la utilidad de unidad dividido entre el precio de venta también por unidad obviamente y eso va en una calculadora por 100 aquí en Excel lo ponemos en porcentaje lo deshagamos igual margen la utilidad 20 pesos por unidad dividido entre ¿qué? el precio de venta 120 dividido entre 120 y esto lo convertimos a porcentaje ponemos el símbolo porcentual y no se ganó el 20 se ganó el 16,67% ¿eh? entonces nos quedó mal calculado el precio entonces ¿cómo es la forma correcta de calcular el precio para ganarse el 20? no es simplemente sumándole sino aquí lo vamos a hacer precio de venta por unidad es igual al costo unitario dividido ese costo unitario paréntesis uno menos el porcentaje de margen de utilidad ese es el precio correcto ¿cuánto es el margen? aquí el 20% ¿cuánto es el costo? 100 pesos entonces ¿en cuánto lo debemos vender? no en 120 vamos a calcularlo lo debemos vender igual aplicamos aquí esta fórmula costo unitario 100 pesos divídalo paréntesis 1 menos ¿cuánto se quiere ganar? dijimos que el 20% o sea dividido entre 1 menos 20% no es no es menos 19 ¿no? porque el 20% es un decimal 1 menos 0,20 o sea dividido entre 0,80 y cerramos paréntesis entonces el precio de venta debe ser 125 pesos y no 120 y lo vamos a comprobar 125 el precio de venta ¿cuánto nos costó? 100 pesos ¿cuánto nos ganamos? 25 pesos por cada producto unitarios ¿y cuánto es el margen? aquí si nos va a dar el 20 igual ahí está el margen la utilidad de 25 sobre el precio de venta de 125 que está aquí la forma margen de utilidad y eso si nos va a dar el 20% enter y lo ponemos en porcentaje ¿ven? es muy diferente simplemente adicionarle porque el margen no le va a coincidir ¿ven? una forma de calcular bien correcto el precio de venta lo que me quiero ganar entonces es el costo ahí está costo sobre 1 menos el porcentaje de margen muy bien entonces aquí para el producto ya sabemos la fórmula entonces ¿en cuánto lo vamos a vender? igual el costo unitario dividido paréntesis 1 menos el margen que me quiero ganar 34.5 en este caso por ciento costo unitario sobre 1 menos el margen eso sería en el año 1 y esto mismo en el año 2 en el año 2 hay otros costos ¿listo? confiamos que esto es año 1 y año 2 pero ahora tenemos que darle un precio de venta comercial no vamos a vender un producto en 88 mil 932 pesos con 97 centavos o 91 mil pesos con 21 centavos es el que volverlo comercial entonces aquí voy a insertar aquí otra fila y vamos a calcular aquí precio unitario de venta comercial es decir que que sea afín con una venta bueno hoy en día todas las transacciones en la gran mayoría son electrónicas entonces a uno le puede llegar un producto con 252 pesos y ahí con la con la transacción se descargan los 252 pesos pero en efectivo vaya dele vueltos a ese valor ¿cuánto vale? 88 mil ¿cuánto dio el señor? dio un billete de 100 mil dele vueltos ahí a ese señor tiene que darle de vueltos 11 mil 68 pesos 67 pesos con 3 centavos pues obvio no es una no es un valor así de de transacción ¿no? entonces para calcular un precio de venta comercial ya viendo calculado el precio de venta original utilizamos la función que ya tal vez hemos usado múltiplo sí ya lo usamos ¿cierto? en una oportunidad o no sí señor ya lo hemos usado correcto múltiplo superior usamos igual múltiplo punto superior le damos el valor que acabamos de calcular con la fórmula de precio unitario de venta punto y coma quien nos pide una cifra significativa como aquí el producto está en si le ponemos una cifra significativa de 100 nos lo va aproximar a 89 mil a ver damoslo con 100 cifra significativa 100 paréntesis a ver a cuánto nos lo aproxima a 89 mil correcto si le hubiésemos dado una cifra significativa de mil agregámosle un cerito aquí no 100 sino mil así quedan los 89 mil es mejor hacerlo con con mil y no con 100 aquí porque el resultado como está muy próximo los 900 con 100 de inmediato lo llevó a la cifra siguiente 89 hagámoslo aquí lo mismo vamos a hacerlo con la cifra significativa de 100 múltiplo superior el valor que calculamos del precio punto y coma con 100 a ver a dónde nos lo lleva nos lleva 600 91 mil 600 pesos sí pero no es tan tan fácil para una operación comercial si le ponemos la cifra significativa de mil ahí nos lo llevo por encima a 92 mil uno pensaría bueno entonces aquí viene la decisión será bueno ese precio aunque en el año dos tenemos ahí otro problemita ya miramos cuál es el otro problemita bueno pero ya lo definimos en el año entonces lo vamos a dejar aquí en 89 mil el del año ya lo calculamos aquí luz verde este es 89 mil del año el del año dos habiéndole hecho lo mismo ¿no? el costo unitario y la fórmula todo igual y el múltiplo miramos en cuanto vamos a incluir aquí una celda adicional en cuanto se está aumentando este precio o no para no enredarnos hagámoslo de la siguiente manera tomemos el precio del año uno y le aumentamos la inflación al año dos porque puede ser que por la estructura de costos en el año dos se nos aumente mucho más de la inflación y entonces la gente pues va a decir pero cómo está aumentando demasiado y uno le contesta pero es que esas fueron mis estructuras de costos o al contrario puede ser que no le estemos aumentando lo que debería ser por efecto de inflación entonces ¿cómo lo sabemos? entonces calculemos de aquí el precio de venta precio unitario venta año dos con inflación a ver cuánto nos da entonces es tomar el que dimos del año uno ya con el múltiplo no los ochenta y ocho no sé qué sino los ochenta y nueve mil sumarle ese valor del año uno por la inflación el cuarenta en la tasa que estamos usando de inflación a ver cuánto nos da ah sí nos da noventa y cinco mil pesos vean y si lo tomáramos aquí con la estructura de costos lo estaríamos vendiendo por debajo de lo que debería aumentar y aquí sí estaría la empresa incurriendo en un precio inferior al que debería haber ofrecido porque los costos se le van a aumentar de acuerdo con la inflación la materia prima todo ¿no? entonces es muy diferente que con una estructura de costos nos da un precio o con una inflación nos da otro precio entonces ¿qué decisión se toma? siempre el referente va a ser la inflación puede ser puede ser como aquí que con la estructura de costos nos dio un precio de venta inferior al de aumentar la inflación o puede llegar a suceder que se da muy poco que con la estructura de costos nos hubiese dado un precio superior al del aumento con inflación por ejemplo que aquí nos hubiese dado no los 92 mil sino 98 mil y con inflación eran 95 entonces tampoco podemos ir a venderlo a un precio demasiado alto pero tampoco a un precio bajo como aquí 92 es inferior a 95 entonces siempre vamos a tomar como referente el aumento por inflación ok pues en el año uno ya lo definimos y en el año dos entonces le hacemos el aumento de inflación que ya lo hicimos ahí que ya quedó hecho pero le aplicamos a ese también el múltiplo entonces para no hacerlo en otra celda ahí mismo como se le aplicaría el múltiplo ya a esta operación que teníamos aquí entonces después aquí del igual en la fórmula que acabamos de hacer después del igual escribimos múltiplo superior múltiplo punto superior paréntesis y a esta operación que tenemos espero que no me haga falta aquí otro paréntesis a esta bendita reglota ya y a esta al final de la operación punto y coma el múltiplo que estamos usando de mil mil paréntesis ahí nos está dando ¿cuánto era? 95 mil algo ¿no? eso entonces ahí ya nos quedó en un precio acorde con lo que tenía devolvámoslo ¿cuánto era que estaba? 95 mil 230 con el múltiplo que da 96 ese sí sería el precio de venta por efecto de inflación ¿ok? entonces el precio del año 1 del año 1 89 y el del año 2 96 que si lo hubiésemos calculado con costos estaríamos vendiéndolo por debajo no por debajo de costos no esto está por encima de costos simplemente es por debajo del aumento inflacional y los precios normalmente si se aumentan es en inflación entonces como se quedó por debajo apliquemos siempre le vamos a aplicar la inflación mejor dicho si nos hubiese dado más alto tampoco es conveniente venderlo a una mayor inflación porque de una vez repercute en el mercado que normalmente los precios van muy relacionados con aumento de precios inflacionarios ese es el producto entonces el producto este es terminar los costos indirectos de fabricación sumar los tres elementos del costo y calcular el precio de venta con un margen de utilidad entonces yo le daré las pautas para que se haga eso para el producto anterior aún no lo ha calificado para saber si tenemos que calificar si es que he estado también he estado como ustedes ocupado todos estamos en la misma así no y es que tengo otros cursos aquí no son excusas pero si les cuento tengo dos cursos de análisis de inversión y crédito que ustedes van a ver más adelante pero ya no octavo noveno y ahí estoy en un concurso de una bolsa de valores a través de la página y ellos me tienen que entregar todos los días un informe entonces me ha tocado revisarles todos los días porque si el informe de un día les queda mal no pueden seguir los siguientes días son unas jugadas que hacen de compra de acción entonces esa es una revisión ahí como ocho, nueve, diez grupos y entonces revísele que le ajusta entonces eso me ha quitado tiempo la verdad pero ya saliendo de ese concurso ya quedo más ellos terminan ya esta semana el concurso hoy están haciendo ahorita estaba en clase con ellos y les dije no vamos a hacer más tutoría váyanse a terminar la jugada de hoy pues me envían todas las noches el informe le toca en las mañanas revisarles para que en la tarde vuelvan a invertir eso me ha tenido ahí un poquito ocupado entretenido bueno eso es vamos a mirar en la página cómo andamos de de qué esto qué me pasó aquí está por aquí está la página a ver no se pierda aquí está página principal listo ustedes son aquí proyección y manejo de recursos ustedes son FGN este entonces estamos aquí en qué 15 ustedes entregaron el día es cierto el producto anterior el sábado el sábado el pasado oh por dónde me mandó es que aquí estamos entonces entregó el producto el 10 listo la otra actividad la tenemos el 29 en 15 días y la entrega del siguiente producto está para el 8 de mano de obra y aquí está el precio ustedes entregaron fue cuál entregaron cuál materia prima y mano de obra directa ok sí señor ok ahora entonces para casi dentro de un mes imagínense para el 8 de octubre entregan ahí el de SIF y precio de venta pero para eso todavía tenemos tutorial 29 que ya está hecho o sea el producto siguiente ya también está lo que hicimos hoy es el producto que van a entregar el 8 de octubre ok estamos como de tiempo bien no lo voy a coger corticos de que de un día para otro tenga que revisarles sino yo espero cuanto antes revisarles para que puedan tener si tienen algún ajuste del producto anterior pues lo corrigen para que no les quede mal el que sigue listo ya no hay más por hoy listo profesor muchísimas gracias a ustedes bueno muy amables por estar por participar que descansen entonces hasta luego bueno muchas gracias buena noche que descansen chao chao chau